hola amigos bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que me visitas bienvenido espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud optimizar tu energía y bajar de peso si tú así lo quieres vámonos de una vez con el menú de la semana y es la semana que va a empezar el día 13 de enero el día lunes 13 de enero aquí ya empezamos a incorporar en las frutas y algunos panecitos y los tan esperados pancakes vámonos con el desayuno con el desayuno ahora sí ya tienen la opción de tomar su café bomba o dos huevos con dos tiras de tocino y medio aguacate para el almuerzo 4 o 4 onzas de cirlón una taza de repollitos o bruselas y dos cucharadas de aceite de aguacate para la cena lechuga media taza de fresas limón una cucharadita de aceite de oliva y tres onzas de pierna de pollo ustedes tienen que ajustar las cantidades personales los macros de esta de este día son 16 carbohidratos 95 de grasa 84 de proteína y 1290 calorías para el martes para el martes es desayuno café bomba y luego aquí van a hacer para el desayuno si no quieren café bomba es el pan de calabacín tengo el vídeo en el canal así lo buscan pan de calabacín lo voy a poner en la descripción un huevito y una cucharadita del mct al huevito se hace su huevito y luego por arriba le echan el mct acuérdense para que les dé mucha energía amigos les va a encantar si no lo corto en 10 pedazos para el almuerzo 4 onzas de salmón una taza de brócoli y media taza de fresas con aceite de oliva y limón hacen su salmón y luego hacen una vinagreta de limón con aceite de oliva lo ponen al licuador y le echan una fresa y luego le echan tantito del edulcorante que ustedes quieran y sale una vinagreta deliciosa y para la cena van a ser la carnita molida y un huevo son cinco onzas de carne molida para mí los macros 16 de carbohidratos 92 gramos de grasas 79 de proteína y 1209 calorías vámonos con el miércoles desayuno café bomba o listos dos pancakes dos cucharaditas de mantequilla y dos cucharaditas de miel y para cuando hagan sus pancakes le ponen para que no se les pegue una cucharadita de coco yo uso la miel la canto si ustedes no tienen bien la canto es bien facilito de hacer la miel le ponen un cuartito de agua un cuartito de el edulcorante que ustedes quieran y lo ponen a que se hierva ya que ya que esté hervido le ponen unas poquitos del extracto de su preferencia a mí me gusta de miel también tengo extracto de maple pero eso es a consideración de ustedes y así se hacen su miel para la comida o su almuerzo lechuga una taza media taza de fresas limón y una cucharadita de aceite de oliva ok esto otra vez se pueden hacer su aderezo su vinagreta con eso amigos si ustedes no han probado esta vinagreta es una vinagreta deliciosa y van a comer 5 onzas de musgo de pollo o de una piernita pueden cocinar con la piel pero al momento que se la vayan a comer pueden retirar la piel si quieren o si no se la pueden comer a esta elección de ustedes y para la cena atún en aceite de oliva un cuarto de taza de tomate un cuarto de cebolla y medio aguacate los macros para este día 16 gramos de carbohidratos 96 gramos de grasa 77 de proteína y 1261 calorías vámonos para el jueves desayuno café bomba o pastel de calabacín con una cucharadita de mantequilla de la manera de que mi marido se lo come porque ustedes ya saben que yo y mi café bomba somos así pero le corto su rebanadita del pastel de calabacín se lo pongo en el comal y luego ya que esté tostado le pone la mantequilla el arriba puede ser mantequilla o puede ser le pueden untar el aceite de mct o aceite de coco delicioso de cualquier forma con su cafecito negro amigos que rico y luego para la comida o almuerzo es una taza de fresas una taza de aceite de oliva medio limón y son 5 onzas de carne pedazo de bistec de carne para la cena salmón 5 onzas y medio aguacate los macros 16 carbohidratos 93 gramos de grasa 79 gramos de proteína y 1250 calorías y para el viernes café bomba o malteada de aguacate la materia de aguacate también ya tiene la receta en el canal es una malteada súper 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 rica si ustedes quieren le pueden agregar hielo y la pueden hacer así como en forma de helado deliciosa pero tienen toda la receta y les voy a dejar el enlace del vídeo en la descripción para la comida o el almuerzo atún la la lata de atún en aceite de oliva le escurren el aceite un cuarto de tomate un cuarto de cebolla y un huevito hervido que rico y para la cena media taza de fresas limón dos cucharaditas de aceite de oliva y la pierna de pollo y una taza de brócoli se pueden hacer ustedes su vinagreta o de lado o de lado contrario se pueden comer todo hacia parte y luego le ponen el pollo y le ponen el limón arriba y las fresas y delices y de cargos son 16 carbohidratos 89 gramos de grasa 89 gramos de proteína y 1222 calorías sábado y domingo como siempre amigos escojan las dos tarjetas que a ustedes les guste más y aquí está la el menú para la semana de el lunes 13 de enero y se termina el domingo 19 de enero amigos espero que haya sido una sorpresa muy agradable el haber incorporado las frutas y pues los panecitos como el de calabacín y los pancakes cualquier duda van a estar las tarjetitas en júntate con isa en facebook si les gustó el menú se les gustó el vídeo compártanlo para que mucha gente pueda estar comiendo tan delicioso como nosotros denle un like a el vídeo suscríbanse a mi canal que tengan una excelente semana con este menú tan delicioso bye